Quien Eres Tu Quien Te Amar Cansado De Tanto Esperar De Un Poco De Paz En Guerras De Amor Quien Te De No Vea Tu Historia Quien Eres Tu Y Yo Se De Que Te Amare Como Ame Un Día Nunca Te Deje Pensar Yo Se Quien Eres Tu Nunca Te Olvidé Nunca Me Canse De Esperar Por Tu Amor Hasta El Día Y Este Día Es Hoy Quien Dice Adiós Se Olvida Que El Tiempo Transforma En Si El No Del Silencio La Fuerza De Amar Está Hecha De Movimiento Y Amar Es Hacer Eterno El Momento Hoy Yo Se Que Todos Los Caminos Los Camine Por Ti Se Que Te Amare Tómame Un Día Tómame Un Día Tómame Un Día Y Nunca Te Deje De Pensar Yo Se Quien Eres Tu Yo Se Quien Eres Tu Nunca Te Olvidé Nunca Me Canse De Esperar Por Tu Amor Hasta El Día Y Este Día Es Hoy Tómame Un Día